¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les enseñaré a cómo programar cuadros de texto Bien, acá tengo un ejemplo donde estoy realizando una comparación del acero dispuesto versus el acero necesario En este caso, en el diseño de esta viga, necesito un acero mínimo de 2.94 Asignando cuatro vasos de 12, veo que el acero dispuesto es mayor al necesario En este caso la cuantilla mínima y acá el mensaje me muestra diciéndome que cumple Bien, ¿qué pasa si yo disminuyo mi acero? Pongo dos barras, se actualiza el mensaje y me dice que no cumple Y esto podemos verificarlo acá, donde el acero mínimo es mayor al dispuesto, al que yo estoy considerando Entonces, de esa manera es como podemos ir mostrando en el cuadro de texto mensajes Bien, para esto vamos a realizar un ejemplo muy sencillo Para eso vamos a una nueva hoja, acá, y vamos a proceder a definir dos variables Una primera variable A de 5 Una variable B de 2 Bien, entonces, estos dos valores van a ser mis comparaciones Bien, entonces vamos a entrada, avanzado y cuadro de texto Bien, acá vamos a introducir estas dos variables que hemos definido Hacemos clic derecho Añadir entrada Bien, acá vamos a introducir como una matriz En este caso es de 2 por 1 Escribimos A y B Estos dos son mis variables, ¿no? Entonces, selecciono clic derecho y editar Bien, entonces acá vamos a introducir esos dos valores Para introducir, voy a definir la misma letra A Igual, acá, como estoy introduciendo Tengo que escribir inputs, ¿no? Esto de acá Bien Voy a copiar, acá coloco inputs Bien, acá abro un corchet Voy a colocar un valor de cero y voy a cerrar Bien, coloco punto y voy a escribir value Bien De la misma manera voy a colocar un valor de cero entre corchets Bien Bien, entonces Ya tengo introducida mi variable A Voy a copiar esto mismo para B Y como B se encuentra en la segunda fila Acá ya no es cero, sino uno Bien, entonces Ya tengo introducida al código mis dos variables Acá voy a proceder a colocar mi condición Voy a colocar la condición mediante if Y voy a decir Si A es mayor a B Doy un espacio y abro una llave Abro una llave Bien Bien, le voy a dar enter Entonces Si esto me cumple Acá voy a colocar Lo siguiente Coloco Text Box Punto text Entre paréntesis El mensaje El mensaje debería ir en este caso Por ser texto Por ser texto Entre comillas Acá voy a colocar Cumple Bien Voy a dar dos puntos O punto y coma Le doy enter Entonces le digo Que si A es mayor a B Que me muestre este mensaje No Si no Abro En este caso Cierro la llave Bien Y procedo a colocar el seno Para decir Si eso no cumple Doy espacio Y vuelvo A abrir mi llave Bien Le voy a dar enter Entonces Si A es mayor a B Que me muestre este mensaje Si no Acá abajo Que me muestre El mismo mensaje Pero Como va a ser lo contrario Acá Le vamos a decir Que no cumple Simplemente Eso Acá le voy a dar Un enter Voy a Como acá Está abierto Acá le voy a dar Para cerrar Le voy a dar Otro enter Y vuelvo a cerrar Bien Acá le voy a dar Punto y coma Voy a quitar Estos espacios Y simplemente Es eso Bien Para que se vea Mucho mejor Le voy a dar Un espacio Bien Y le doy a aplicar Cierro Y tengo Lo siguiente Ya tengo El mensaje ¿No? ¿Por qué? Porque A es mayor a A B Si yo coloco Un valor de 8 Debería darme No cumple ¿No? Bien Hago clic En cualquier punto Y me da el mensaje De No cumple Entonces De esa manera Es como Podemos ir Programando Este tipo de mensajes ¿No? En el cuadro de texto Bien También podemos ir editando Acá en propiedades Le vamos a decir Que me muestre El mensaje En el centro Cerrar Bien Entonces También podemos ir dando un color Entramos a la programación Editar Y acá Antes de esto Podemos colocar Vamos a copiar esto mismo Vamos a copiar esto mismo Acá arriba Y podemos colocar Lo siguiente En este caso Ya sería Color ¿No es cierto? Entonces vamos a escribir Borramos esto Colocamos Back Color Color Bien Acá vamos a borrar ahora El mensaje Y colocamos 0 X En este caso A A F A A Bien Le damos a aplicar Y vemos que Ya se ha cambiado El color verde ¿No? Bien Copiamos Esto mismo Para la condición Opuesta ¿No? Que si no cumple Acá Pegamos Bien Acá cambiamos el color En este caso Vamos a colocar El mismo color Por ahora Vamos a Les voy a mostrar algo Lo voy a dar a aplicar Cerrar Bien Cumple Si Esto lo voy a disminuir No cumple Me va a mostrar en verde Bien No cumple ¿No? Bien En cuestión de los colores Para personas Para aquellas personas Que quizás no No manejan bien Este tema de los colores Pueden venirse directamente Al Formato En matemático O al texto Porque sea el caso Y entrar acá ¿No? A colores Y acá nos muestra El código del color En este caso Podemos decir Para un color rojo Este color Bien Entonces voy a copiar Este código Voy a salir Y me voy a ir al código Y acá Para el mensaje Que no cumple Lo voy a colocar Ese código Y le doy a aplicar Bien Y automáticamente Ya Me coloca El color ¿No es cierto? Bien Entonces de esa manera Es como podemos ir Dándole color A los cuadros ¿No? Bien En este caso Lo voy a colocar Color rojo Y el código Es El siguiente Es 2f Aplicar Bien Entonces Ya lo he cambiado De color Entonces Verificamos Cumple No cumple Bien Un ejercicio Muy sencillo Y ponirlos Pero les sirva ¿No? Bien En los siguientes videos Vamos a Seguir mostrando Algunos ejemplos De cómo ir introduciendo Las nuevas herramientas Que tenemos Enmarcar ¿No? Acá tenemos Nuevas herramientas Y vamos a ir haciendo Algunos ejercicios No olviden suscribirse Y darle un me gusta Para seguir compartiendo Más contenido Nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!